¿Qué es la moción de censura? ¿Qué es la moción de censura? ¿Por qué? Porque tenemos esa alternativa, tenemos esa mayoría dentro de la oposición y, como digo, preferiblemente es ser útil, preferiblemente es que la ciudadanía nos vea como alternativa y que, evidentemente, podamos desarrollar proyectos. ¿Qué no nos permiten desarrollar proyectos? Pues el tiempo dirá dónde acabamos cada uno.